Quiero llamar tu atención Para cautivar tu corazón Sentado en tu mesa y recostado en tu pecho Escuchando tu dulce voz Solo tú me impresionas Solo tú me apasionas No me puedo resistir A tu belleza A tu presencia A tu persona Que me cautiva Y que me llena Hoy respondo A tu amor Quiero llamar tu atención Para cautivar tu corazón Sentado en tu mesa y recostado en tu pecho Escuchando tu dulce voz Solo tú me impresionas Solo tú me apasionas No me puedo resistir A tu belleza A tu presencia A tu persona Que me cautiva Y que me llena Hoy respondo A tu amor A tu amor Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo No me puedo resistir a tu belleza, a tu presencia, a tu persona Que me cautiva y que me llena, hoy respondo a tu amor Hoy respondo a tu amor Hoy somos encendidos en el fuego del primer amor Somos atraídos a su corazón Gracias por ver el video